Tierra X DC vs Tierra X de Marvel En DC Comics la Tierra X es una tierra paralela en el multiverso precrisis en la que la segunda guerra mundial nunca terminó El presidente Franklin Roosevelt murió de una hemorragia cerebral en 1944 dejando al país americano en un estado tal que la Alemania nazi fue capaz de desarrollar armamento atómico La maquinaria de guerra nazi de Hitler alcanzó las costas del país norteamericano y dominaron el país Todos los soldados trataron de defenderse pero Adolf Hitler desarrolló una tecnología de control mental que debilitaba la fuerza de voluntad de la oposición Por otro lugar, la Tierra X de Marvel es un mundo donde todos los seres humanos tienen poderes y distintas habilidades sobrehumanas producto de la liberación de la niebla aterrigen de la mano de Black Bolt Esto porque estaba cansado de que lo persiguieran a él y a su gente debido a sus poderes obtenidos por dicha niebla Black Bolt también cegó al vigilante Watu para evitar que fuera testigo de sus acciones ¿Qué tierra sería peor para vivir? Ambos son mundos distópicos En la Tierra X de DC se desconoce si hubo actividad de seres sobrehumanos pero los Freedom Fighters junto a la Liga de la Justicia de América de Tierra 1 emigraron a la Tierra X por medio de un cubo transmaterializador y ayudaron a combatir la amenaza de los nazis Si bien la época de la Segunda Guerra Mundial era una de las tantas peores épocas para vivir héroes de otros mundos ayudaron a combatir a los nazis Sin dudas la peor tierra para vivir sería la de Marvel Tierra X Imagínate desear tener poderes y todos los seres humanos lo tuvieron con la niebla aterrigen pero varias personas que tuvieron poderes si no es que la mayoría que fueron expuestos a esta niebla comenzaron a mutar horriblemente además de que varios héroes y villanos que intentaban tomar el control de este mundo lucharon pero con muchas bajas ¡Gracias!